¡Qué lindos son mis ojos! 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 Quisiera por momentos recariciar a los sueños para recibir felitos malditos despedidos. ¡Qué lindos son mis ojos! 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 Y la nostalgia me viene, y la nostalgia me viene, si lejos de ti me encuentro, y la nostalgia me viene, y la nostalgia me viene, si lejos de ti me encuentro. Me vuelvo a cada momento, de una gente hasta que viene, a alinear el sufrimiento desde que tanto viene. ¡Gracias!